Hola, hoy estoy en la Toscana Italiana, en San Gimillano, un pueblecito pequeñito al que he venido a dibujar a las afueras. He encontrado una piedra aquí a la sombra, flanqueado por un par de cardos que como veis están ahí amenazando a pocos centímetros de mis piernas y espero no moverme mucho para poder hacer el dibujo desde aquí, por lo menos la parte de dibujo, el color puede que ya lo de en casa. Voy a empezar a hacer el dibujo por la línea del horizonte que es prácticamente la línea que separa los tejados del pueblo del cielo. Lo primero que voy a hacer es empezar a situar un poco como si fuera la silueta de todo el pueblo. Voy a sacar más o menos lo que veis en la foto de arriba a la derecha. Entonces voy a ir marcando los puntos fundamentales de referencia que en este caso serían, por ejemplo, las torres estas altas que hay. San Gimillano es un pueblo que es famoso por sus torres. Tiene unas torres altísimas, lo llaman el Manhattan medieval o el Manhattan de Toscana porque son unos edificios muy estrechos y muy altos son unas torres parecidas a las que hay en Bolonia, por ejemplo, pero aquí me da la impresión de que hay más y además están más concentradas. Es un pueblo más pequeñito y en la silueta es muy característica porque se ven esas grandes torres. Entonces lo principal es ir situando los edificios más representativos en su lugar y con sus proporciones. Es una casa grande que hay por aquí en primer plano, luego las torres que son diferentes, ligeramente diferentes entre sí. Hay unas que tienen más altura, menos altura, algunas tienen alguna edificación encima, etcétera. Entonces voy haciendo la silueta empezando por la más alta, que es la primera que he dibujado y luego ya dibujando las siguientes con las proporciones en función de la primera. O sea, si hay una que es la mitad de alta que la primera, pues la dibujo a ese tamaño, etcétera. Luego ya por la derecha es un poco más diferente porque son casas más bajas y hay un hueco aquí en medio de las casas que es un poco característico y luego simplemente puedes ir añadiendo el monte que baja, algunos árboles que sobresalen, etcétera, para que se vea bien que ahí acaba ya la colina y empieza a caer el terreno hacia hacia abajo, hacia la llanura. Es temprano, son las nueve y media o diez de la mañana. He venido pronto para aprovechar la luz buena así de la mañana de primera hora, que haya un poquito de sombra y sobre todo para evitar el calor, porque como os podréis imaginar, aquí en la Toscana en los meses de junio, julio y agosto hace bastante calor y hay que salir temprano a dibujar o muy tarde ya. Entonces voy a aprovechar a dibujar lo que me dé tiempo aquí al exterior y luego ya el resto pues lo haré en una terraza, en el hotel o lo que sea. Entonces el tema es ir, como decía, situando todos los elementos, si hay algún árbol especial que destaque, si hay algún edificio, algún muro que sea diferente de los edificios. Como veis, el pueblo es bastante monótono de color, esto de color tierra, siena, así como pardo, y los edificios son más o menos todos del mismo color, pero sí que hay, por ejemplo, algún muro de algún mirador o algo así que es de color piedra un poquito más azulada. Bueno, pues esos elementos un poco distintivos sí que los voy a marcar y luego ya el resto del espacio lo voy a llenar con un edificio un poco de relleno, que para que se vea que hay casas en medio, pero tampoco hay que identificar totalmente las casas. Es un poco lo mismo que hice en el dibujo de Florencia, si lo habéis visto, el que hice toda la silueta de Florencia desde la plaza de Michelangelo. Entonces, pues esto es un poco más simple, pero es el mismo método. Aquí en primer plano por abajo ya, pues marco otras casas que hay ya a nivel del suelo, digamos, aquí debajo de la colina. Y luego también voy a marcar en toda la zona, la mitad de abajo, digamos, pues una serie de campos que hay. Hay a los pies del pueblo unos campos de olivos, hay unos cuantos cipreses también ahí en fila, en la parte de abajo, que van como verticales ahí con distintos tamaños. Y luego hay una zona de campo salvaje, digamos, y muy en primer plano, que igual no lo apreciáis bien en la foto, pero hay un olivar, que está justo cuando acaba el camino, donde empieza el campo, hay unos olivos que luego os lo enseñaré con más detalle. Entonces, básicamente, para que os hagáis una idea, voy a ir haciendo como tres zonas. En la zona del pueblo, arriba la zona de los olivares y el campo más salvaje, en el medio, y en abajo del todo, pues los olivares que voy a poner más en primer plano. Todos estos elementos, pues como siempre, los voy colocándolos de forma lo más simple posible a lápiz, en relación a los otros elementos que ya tenía. Y voy situando un poco algunas otras casas que estén en primer plano. Las casas, normalmente, aunque no hay mucha distancia entre unas y otras. Las que están más cerca de mí son un poquito más grandes que las que están más lejos, aunque eso no se aprecia demasiado porque no hay ninguna casa que esté muy cerca. Están todas más o menos lejos de mí. Luego ya pues voy acabando, voy marcando algunos árboles sueltos por la parte del campo. Voy señalando este muro, este mirador que hay aquí a la izquierda. Y luego ya pues voy haciendo un edificio de relleno a la izquierda, para que se vea que ahí está todo el pueblo. Ahora ya toda esta parte va a ser del pueblo, esta parte de olivos, y en medio pues quedará la otra. Os enseño un poquito el tema de los olivos, que desde la posición sentado donde yo estaba no se veían bien. Entonces los voy a dibujar de pie, que no puedo grabarlo porque no tengo el aparato para grabar de pie. Pero bueno, más o menos ahí veis el dibujo acabado, serían los olivos en primer plano, en grande, destacando cuatro o cinco o seis olivos y que hagan como una banda en la parte inferior y luego ya el resto del dibujo en la parte de arriba. Como ya va empezando a hacer calor y como veis ese era mi asiento, el sitio donde estaba sentado, es un poco incómodo, entonces voy a acabar el rotulador y el color ya en el hotel. Este es el hotel donde estoy, que se llama La Cisterna, os lo recomiendo, está bastante bien y tiene una terracita que es perfecta para dibujar aquí al aire libre, sin que me moleste nadie y cómodamente. Tengo un paisaje de lujo aquí de toda la Toscana al fondo, así que para los colores del campo y eso tengo referencia. Voy a empezar haciendo un primer lavado así grande. En principio no voy a meter el rotulador, más que para los detalles finales de ventanas y eso. Entonces lo que empiezo haciendo ahora es el cielo y voy a empezar humedeciendo toda la parte del cielo porque quiero hacer un cielo con nubes. Hay algunas nubes ahora mismo, aunque no muchas, pero bueno, voy a inventarme un poquito las nubes para darle un poquito de vida al cielo porque hay mucha parte de cielo, sobre todo en la parte derecha y no quiero que sea un cielo muy uniforme, muy azul. Entonces, como lo he hecho en húmedo, pues el azul que voy dando, que es una mezcla azul ceruleo con azul celeste, con azul cobalto y entonces queda difuminada más o menos la forma. Voy dando en las partes que no doy el color donde serían las nubes y en las partes que doy el color, ya sería el cielo que se vea a través de las nubes. Una vez que ya he dado el cielo, voy a dejar que seque un poco y mientras voy a ir haciendo otra parte del paisaje, que va a ser la parte intermedia de la zona de campo que hay. Le doy una base verde de momento, aunque luego ya la iré retocando y trabajando un poquito. Es importante no meterme ahora con la parte de los edificios porque el cielo puede estar húmedo todavía y no quiero que se mezclen, quiero que quede muy nítido el dibujo de los edificios sobre el cielo. Entonces, como veis, en esa parte de ahí, que es una parte de campo indefinido, digamos, voy haciendo la base en verde y esto que voy dejando en blanco para abajo y silueteando el borde son los olivos. Entonces, aquí hay que darle como en negativo, digamos, dejar los olivos en negativo y hacer el color verde bastante oscuro para que contraste con los olivos que van a ser muy claros. Entonces, voy dando el color siguiendo más o menos la silueta de los olivos y haciendo la parte inferior bastante oscura para que haya bastante contraste y se defina bien por él por el color, la forma de los olivos. Ahí, como veis abajo, he puesto el nombre del pueblo en lápiz y luego en rotulador porque voy a dejar toda la parte de abajo del dibujo en blanco y ahí me queda un hueco grande y voy a poner el título, el nombre del pueblo. Luego ya sigo haciendo detalles de este trozo de campo. Hay unos cuantos árboles que sobresalen, que son como abetos o algo parecido, son árboles muy oscuros y entonces voy empezando por arriba con el color muy oscuro en seco, que veis que queda muy marcado y luego ya cuando se funde con la parte húmeda, se difumina un poquito, entonces parece como que el árbol está surgiendo de la masa de verde que hay ahí. Por un lado se define muy bien la forma de la silueta del árbol y por otro lado se integra bien en la zona de verde porque está en húmedo y entonces se mezclan bien los colores. Ahora voy a empezar con otro tono de verde, un verde mezclado con un poquito de amarillo, veis que lo voy oscureciendo un poquito para que no sea demasiado, demasiado igual al anterior, lo estoy haciendo mezclado con un poquito de marrón también y con este verde estoy haciendo todo el fondo del olivar, digamos. Los olivos que están en primer plano tienen un fondo que se ve a través y ese fondo acaba en unas hierbas que hay aquí en primer plano, entonces esas hierbas las estoy haciendo en negativo. Esto quiere decir que no estoy dibujando las hierbas sino el espacio que hay fuera de las hierbas, la silueta, el fondo sobre el que están las hierbas. Al hacerlo así en negativo veis que son pinceladas verticales largas que hace que dé la impresión de que son unas hierbas altas que hay aquí en primer plano y que luego detrás hay un fondo que va a ser, como veis, la parte de abajo de los olivos. Todo el límite del verde que estoy dando ahora mismo, el límite superior es la parte de abajo de los árboles, de los olivos y el límite inferior es todas estas hierbas que hay en primer plano. Son espigas así muy largas y lo que estoy haciendo veis es pinceladas así que no queden demasiado uniformes, demasiado iguales, pero que sea más o menos de la misma longitud para crear toda la parte de esta de hierba en la parte de abajo. Aquí en la, como en todos los dibujos de paisajes donde hay vegetación y eso, lo importante es hacer bastantes tonos de grises diferentes que siempre que sean, que se reconozca que sean verdes, pues que uno puede tener un poquito más de marrón, otro de un poquito más de rojo, un poquito más de azul, un poco de amarillo, para que dentro de las tonalidades de verdes pues se diferencien bien unos de otros. Entonces ya con esto el primer plano lo podría dar de amarillo, que es realmente el color de las espigas, pero lo voy a dejar en blanco. Ahora he dibujado ahí al fondo los olivos del olivar que hay al pie del pueblo, un poquito más abajo, y ahora lo que voy a hacer es el suelo del olivar, la tierra. La tierra del olivar la voy a hacer un poquito rosácea. Es un color marrón, pero tirando un poco a teja y muy diluido para diferenciarlo un poquito de los campos de más adelante, que serán de otros colores diferentes. Aquí hago lo mismo que con los verdes, pues con los suelos, con las tierras, hago también distintos tonos de marrón, uno un poquito más amarillento, otro con un poquito más de ocre, este en este caso un poquito más rojizo, y así diferencio bien las parcelas en las que está dividida la tierra sin tener que marcarlas al rotulador ni nada. Ahora voy a dar otra parcela con un marrón un poquito más oscuro. Va a ser la parcela donde hay unas vides, entonces las vides las he marcado a lápiz como unas líneas irregulares que dejo en blanco, como veis, entre la tierra, pues dejo esas líneas blancas, que siguen un poco la perspectiva de un punto de fuga, porque están todas alineadas una al lado de otra, pero están en una inclinación así como de 45 grados respecto a mí, entonces eso lo hago haciendo una especie de fuga hacia la izquierda. Y voy haciendo, pues lo mismo que hice abajo con las hierbas, dejando en negativo, dejando en blanco toda la zona que luego va a ser verde porque van a ser, van a ser viñas. Acabo ya un poquito este color, oscureciéndolo un poquito para que destaque bastante. Cuanto más intenso sea este color, más claramente se van a ver las vides que van a ser de un verde claro así amarillento. Y ahora utilizo más o menos el mismo color de fondo que di en los olivares de arriba, pues lo hago también abajo. De esta forma pues sigo una especie de código de colores que identifica un olivar con el otro y ya se sabe muy bien se identifica cuáles son cada uno. Ahora estoy creando otro verde distinto, en este caso es mezclado con un poquito de azul y con mucha agua, como un 80% de agua y luego un poquito de color. Esto me da un poco el tono así plateado digamos que tienen los olivos. Esto que estoy dando es la primera capa, la capa de base, la capa más luminosa del olivo y luego por abajo ya le daré sombra para que tenga un poquito de volumen. Esto es la copa de los árboles, de los olivos y luego ya en la parte de abajo haré los troncos que como son muy oscuros pues no hace falta reservar mucho, se puede, se pueden dibujar encima del verde quedado. Este color lo doy sin diferenciar un árbol de otro, simplemente como si fuera una masa de árboles unidos unos con otros porque en realidad hay poca diferencia entre los olivos y luego ya cuando acabe de dar toda esta base de color pues lo iré oscureciendo por abajo con un tono parecido a este pero con un poco más de azul y de verde. Así lo voy oscureciendo poquito a poco, mientras que esté húmedo todavía la primera capa ha quedado de color más claro, veis que le voy añadiendo color mucho más intenso, es un verde muy oscuro, puede ser mezclado con un poquito de gris también porque es un verde bastante neutro. Y así dándole en la parte inferior pues le doy volumen a los árboles porque la luz de los árboles viene siempre desde arriba que es la luz del sol y tiene más sombra en la parte de abajo que en la de arriba. Toda esta parte de ahora, como veis, ya me he movido de sitio, ya no estoy en la terraza porque empezó a dar el sol y hacía un poquito de calor ahí, así que me he metido para adentro. Y estoy aquí cerca de la ventana para tener luz, pero ya en el interior del cuarto. Aquí le voy añadiendo un poquito de sombra por debajo a todos los olivos para que tengan un poquito de volumen por debajo. Ahora ya que toda la parte del cielo está completamente seca y que la parte superior de la vegetación digamos también está seca, pues voy a empezar a dar todas las zonas de los edificios. Entonces lo que voy a hacer es una primera capa de color ocre mezclado con un poquito de azul para imitar un poco la piedra. Y va a ser la capa más clara de toda la zona de los edificios que la voy a dar uniformemente por toda la parte blanca que veis en el papel ahora mismo. Toda esa parte que he ido reservando son realmente edificios y lo voy a ir dando en ese tono claro para luego darle volúmenes y eso. A algunas partes les puedo dar un poquito más de color, como veis, para que no quede totalmente uniforme, sino que haya partes más azuladas, otras más ocres, etc. Y tenga un poquito de diferencia, luego eso se va a quedar bastante más uniforme de lo que veis ahora, pero empiezo así y luego ya voy subiendo de tono algunas partes. Para hacer todo esto y que quede en la forma de los edificios bien marcada, es importante que hayáis dado bien el dibujo a lápiz. En caso de que se os haya borrado un poquito, podéis repasarlo para que os quede claro por dónde va el lápiz. Y dónde tiene que ser el límite de la zona que estáis dando. Aunque ya con el color que hemos dado previamente queda bastante delimitada esta zona, pues cuanto más os aseguréis para no meter la pata, mejor. Ahora aquí en esta primera capa lo importante es que quede lo más uniforme posible, que quede el color bien distribuido, entonces hay que ir un poco rápido para que no se seque una parte. Mientras que estamos dando otra y quede todo uniforme y no haya cortes en el fondo de color que estamos dando. Las partes de arriba de los edificios las podéis hacer un poquito más oscuras para que destaquen más sobre el cielo y luego ya el color lo vais distribuyendo y queda bastante bien uniforme por toda la masa del pueblo. También es importante que este color que dais al principio no sea muy oscuro porque recordad que encima de este color tenéis que dar también los tejados, tenéis que dar volumen a algunas casas, etc. Y ya está listo. Al llegar a la parte derecha tengo que tener cuidado de no meterme mucho en la parte de los árboles de la derecha porque esos árboles algunos los daré en un verde clarito amarillo y entonces si le doy debajo la capa de ocre que estoy dando en todos los edificios pues el color va a quedar un poquito más oscuro de lo que quiero. Y ya está listo. También le doy color a este otro edificio que hay aquí más en primer plano es una casa que está cerca a unos 200 metros detrás de mí y es también del mismo color de piedras y un poquito ocre. Entonces le doy a toda la masa de la casa el mismo color igual que he hecho con los edificios para luego ya darle volumen, ponerle su tejado, etc. Ahora ya voy a dar la última parte que me queda vacía del papel que es esta ladera derecha de la colina donde está el pueblo. El pueblo acaba aquí ya justo antes de la esquina y luego viene ahí el verde pues le voy a dar a toda la zona hecha de verde un color claro. Para empezar será el color más brillante de lo que haya de los verdes y luego ya iré intensificando algunos para darle volumen a toda esa masa. Ahora hago también en verde oscuro algunos árboles que hay mucho más lejos ya casi en el horizonte por el lado derecho y voy a empezar a trabajar también en el lado izquierdo este que me quedaba un trocito pequeño de vegetación aquí cuando acaba el pueblo por la izquierda. Ahora doy una base más clara y luego ya voy a ir diferenciando algunos árboles que hay, algunos pinos, algunos cipreses, etc. Con los cipreses hago lo mismo que hice con los abetos desde el principio si os acordáis cuando empecé a dar el verde. Que mientras que esté húmedo hago sobre la parte seca la parte del cipres que luego se funde con el resto de la vegetación. Y ahora aquí arriba me quedaba un pequeño olivar que hay ahí pequeñito ya un poco dentro del pueblo y lo acabo. Ahora lo que voy a hacer es con este color rojo teja que habéis visto más o menos antes voy a ir dando todos los tejados del pueblo. Empiezo por los más obvios lo de esta casa en primer plano que está muy marcado y luego de las casas principales las casas más grandes donde se ve mejor el tejado pues lo voy haciendo. Luego ya una vez que acabo estos tejados principales digamos los más grandes y los que son más identificables pues ya es cuestión de ir haciendo rayas horizontales aleatoriamente por ahí en medio del pueblo. Cada vez más pequeña porque cada vez van a estar más lejos para dar la sensación de que hay una como un mar de tejados ahí que están todos un poquito mezclados. Si veis en la foto ves que son todos del mismo color prácticamente igual que las casas son todas del mismo color pues los tejados son muy parecidos. Y aún así conviene darle algún poquito de diferenciación entre algunos tejados y otros un color un poquito más rojo más intenso un color más alaranjado etcétera para que no sea muy monótono el dibujo y haya un poquito de variedad. Ahora voy a empezar ya a darle volumen a los edificios. He creado un color de ocre mezclado con un poquito de violeta y con ese color que es como marrón oscuro azulado digamos le empiezo a dar volumen. Empiezo por las torres que es lo más evidente son unas torres con cuatro lados que tiene bien en la luz de la derecha por lo tanto tienen sombra en la izquierda hay algunas que están un poquito más giradas otras menos la mayoría tienen la misma inclinación más o menos así que tienen más o menos en la misma forma el mismo volumen. Entonces voy dando a todas las partes izquierdas empezando por las torres y luego por los edificios así más especiales o más significativos que haya por ahí. Y luego ya voy empezando por edificios por en medio simplemente ir creando volúmenes mediante unas rayas verticales que sean las sombras de los edificios. De esta forma vamos ya diferenciando un poquito una casa de otra veis que ya aquí está más o menos acabado y voy a empezar ahora a hacer los cipreses que como son muy oscuros de un verde muy oscuro pues es lo último que damos porque puede ir sobre cualquier color que hayamos dado debajo va a destacar bastante. Los cipreses los podéis dar a pincel así un poquito líneas verticales que sean un poquito más gruesas por abajo que por arriba y luego ya cuando esté en seco del todo la punta de arriba que es muy finita muy finita pues la podéis dar ya con un rotulador negro de 0.1 o 0.2 y así acentuáis un poquito la forma del árbol que es muy puntiaguda y acaba en una parte muy finita que es difícil de hacer en pincel. Lo ideal sería cargar bien el pincel con un pincel finito y hacer una sola pincelada así en vertical que quede más ancha por abajo que por arriba y que por arriba cabe en punta. Pero bueno eso ya es un poco complicado y además no van a salir iguales todos los cipreses y entonces sí que conviene que los cipreses sean bastante verticales y rectos hacia arriba y que no hagan formas raras. Luego ya aprovecho para intensificar un poquito los abetos que di al principio marcarle un poquito más la forma y oscurecerlo un poco y algunos otros árboles que hay por ahí en medio de la vegetación. Y con eso el dibujo va estando bastante acabado. Entonces ahora que ya está seco del todo pues voy a usar el rotulador, un rotulador de 0.2 o 0.3 para hacer los detallitos de las ventanas. Por ejemplo aquí lo que tiene esta imagen como veis es un montón de casas y un montón de ventanas porque cada casa tiene sus ventanas. No hay que dibujarlas todas pero sí hay que dar una sensación de que todas las casas tienen sus ventanas aunque en vez de doce ventanas que tenga la casa le ponéis cuatro y más o menos pues da el pego. Esto es simplemente ir haciendo ventanas del mismo tamaño más o menos y con la misma separación y crear una especie de trama encima de todas las fachadas de los edificios que hemos dado con este rotulador haciendo estos detalles de ventanas. Ahora ya una de las últimas cosas que me quedaría es darle color al rótulo de debajo. Para ello voy a aprovechar un color que sea bastante distinto del verde de primer plano para que destaque y puede ser por ejemplo otro color de los que he empleado como el de la teja de los edificios. De esta forma se mantiene más o menos en la misma gama cromática todo el dibujo y al estar esto separado de la parte de los tejados pues se equilibra un poquito el dibujo repartiendo un poco el color teja entre la parte de arriba y la de abajo. Esto ya ir rellenando más o menos la tipografía lo podéis hacer directamente del lápiz a pasarlo a color si es un color bastante oscuro. Yo lo he puesto con una línea de rotulador porque quiero que destaque un poquito y además si lo hacéis con rotulador pues os evitáis un poquito de trabajo porque el contorno, los detalles más finos del contorno pues ya los dais al rotulador y no tenéis que apurar tanto y tener tanta precisión con el pincel. Mientras que va secando voy intensificando las partes para que quede el color lo más uniforme posible. Y así ya con esto pues terminaría el dibujo ya prácticamente acabado, aquí lo veis ya con detalle. Y bueno espero que os haya servido la parte del cielo, la vegetación y la silueta de la ciudad que es una cosa que podéis usar en otros dibujos que hagáis vosotros en casa. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.